En tu camino solo existe la brisqueza Que el llanto amado de la soledad completa Le encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Dime que los hombres volverán a ser hermanos Dime que los hombres volverán a ser hermanos Dime que los hombres volverán a ser hermanos Que el llanto amado de la soledad completa Le encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Dime que los hombres volverán a ser hermanos 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 Gracias. 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 Gracias.